¿Qué es la naturaleza de Cristo? ¿Qué es la naturaleza humana y divina que en él llevaba los dos? El monarquismo. Este término se aplica a la preocupación de la iglesia primitiva por defender la unidad divina. El monarquismo intentaron reconciliar el monoteísmo con la divinidad de Cristo sin caer en un segundo Dios. Esta secta sostenía que hay una sola persona con tres modos de expresarse. Esto se conoce como el monarquismo dinámico. O sea, ¿qué decían, hermanos? Que Dios, para sustentar la unicidad, o sea, que Dios es único, decían, ah, no, Dios es una persona. A ver, en este, en este punto les voy a explicar. Dios es una persona y que se, pero en tres modos diferentes. ¿Ya? ¿Qué decía? El Padre es Dios. O sea, esto es una persona, ¿ya? Esto es una persona nada más. No como nos han enseñado la doctrina de la Trinidad, ¿no? La persona. En el Antiguo Testamento era el Padre, el modo del Padre. En el Nuevo Testamento es el modo del Hijo y en el, eh, y actualmente estamos en la persona del modo Espíritu Santo. O sea, en tres modos se presentaba Dios, ¿no? En esa parte. Por eso se llama el modalismo, ¿no? Y dos, dos, dos teólogos se puede decir que han sustentado esta, esta doctrina herética, ¿no? A eso, a eso es lo que decían ellos, ¿ya? Eso es lo que ellos decían, ¿no? El monarquismo dinámico, ¿no? Defendido por Teodoro en el año 1960, después de Cristo, y Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, ellos concebían a Jesús como un simple hombre. O sea, que Jesús fue adoptado. Sostenían que Jesús fue el portador de lobos, recibió honores divinos sin ser jamás Dios en su esencia, dice. Y afirmaban su naturaleza humana, pero negaba la divina. Ellos sostenían eso, el monarquismo, ¿no? Decía que Jesús nada más era hombre. Y que nunca en su esencia ha sido Dios, sino fue adoptado, decían, ¿no? Ese término utilizaban para sustentar de que solamente hay un Dios, ¿no? Una sola persona. La segunda forma del monarquismo, porque había varias formas, ¿no? El monarquismo modalista, representado por Fraxeo Mártir en Asia Menor, Noeta en Esmirna y Sabelio, y de ahí proviene el sabelianismo, o el unitarismo, de aquí también viene la doctrina del unitarismo, ¿no? No sé si algunos han escuchado de este movimiento pentecostal unitarismo, que quiere decir que Dios es uno nada más, que el Padre es Dios. El Hijo es una sola persona, también en modo, o del Padre también, y el Espíritu Santo también es uno. O sea, no es que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? O sea, la doctrina que nosotros tenemos. De ahí proviene la doctrina del sabelianismo, o los unitarismos. Hasta el día de hoy, en el movimiento pentecostal, se ha obtenido, se ha agarrado esta doctrina y lo han entendido así ellos, ¿no? Pero esto no tiene sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Jesús, ¿quiénes estaban? El Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? También desciende en forma de paloma. Cuando dice, hay cantidad de textos, hermano. Mejor avancemos mejor en Jesucristo. El Padre, dice, el Padre... Esta escuela se caracterizó por enseñar a la Deidad. Se manifiesta de tres maneras. El Padre como Creador, en el Antiguo Testamento. El Hijo como Redentor, Nuevo Testamento. Los Evangelios y el Espíritu Santo como Santificador, ¿no? Esa parte, algunas iglesias evangélicas comparten, ¿no? En este sentido se puede, pero no en su doctrina, porque ellos enseñaban, como les dije. En el modo, en el Antiguo Testamento se presentó, o como decir, ¿no? Es una persona con tres tipos de ropa, como se dice. Me pongo una ropa o actúo. Voy a actuar, voy a ser el Padre. Y actúa como el Padre. No, ahora voy a ser el Hijo. Actúa la misma persona como el Hijo. O no, voy a actuar, voy a ser ahora el Espíritu Santo. Pero es una persona, dice. Para mantener la doctrina de la unicidad. Hoy Israel, Jehová tu Dios, uno es, ¿no? En ese sentido. En el sentido se puede decir, en cuanto a Jesús vino como Redentor. El Padre sufrió en el Hijo, ¿ves? El Padre sufrió y afirmaba que Dios se manifiesta en tres maneras. O tres modos. Por eso se dice modalismo. O la doctrina de los Sabelios, ¿no? De aquí es lo que nace la... Ay, no les dije eso, ¿no? De aquí nace los... La Iglesia Pentecostal del Unitarismo, ¿ya? Y del Evionista nacen lo que es la actual, los judíos mesiánicos. Y en el Perú, los israelitas, ¿no? Que también siguen todavía manteniendo esas doctrinas, ¿no? Que ya fueron, bueno, en la Iglesia, en los concilios, ratificado como una herejía. Ahora vamos a entrar al arianismo, ¿no? Que también está dentro de ahí, ¿no? Esta herejía apareció en Alejandría, en Egipto, en el año 320. Su nombre deriva de Arrio, presbítero de Alejandría, ¿no? En Egipto. ¿Quién enseñó que Cristo fue creado y considerado como las primeras y más grandes de todas las criaturas? Por cuyo intermedio todas las demás fueron creadas. La mayoría de los arianos afirman que el Espíritu Santo fue la primera criatura creada por el Hijo, ¿no? Así. El arianismo, hermanos, es una doctrina que negaba, ¿qué? Naturaleza divina. ¿Quién es Jesús para ellos? Bueno, es creado por Dios, ¿no? Dios lo ha creado y es una criatura, ¿no? Es un creado por el Padre, ¿no? Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy mantienen esto, ¿no? No sé si han escuchado a los testigos de Jehová, mantienen esta doctrina, ¿no? El Hijo es subordinado al Padre, o sea que el Padre todo lo hace, el Hijo no piensa solamente subordinado. Fue hecho un Hijo por adopción, también hablan lo mismo, ¿no? Que era completamente, era diferente a la Trinidad. O sea, no hay Trinidad. Jesús no era Dios. El Hijo no siempre existió. El Logos de Dios fue creado. Esa es su doctrina, ya, que enseñaba. Que el Hijo no conoce al Padre perfectamente y no puede conocerlo si no lo revela el Padre. O sea, todo esto enseñaba, ¿quién? El arianismo. El arianismo. Y acá hay... Y esta doctrina fue tomada hasta el día de hoy, ¿no? Inclusive hasta con sus Biblias cambiadas, ¿no? De los testigos de Jehová, ¿no? Enseñan hasta el día de hoy este postulado, ¿no? Claro, con algunas modificaciones que ellos tienen, ¿no? Pero su base doctrinal, por eso se les dice arianistas, ¿no? Y a los unitaristas se les dice sabelianos, ¿no? O sabelianismo, ¿no? De acá. Por sabelio, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el arianismo. Ya. Sostiene la doctrina. Afirmaba que Dios era una segunda esencia que Dios había creado. Igual, parecido, ¿no? Ah, no. Esto ya estamos viendo, ¿no? La misma ya estamos viendo. A ver. Ah, ya. Hay dos puntos. Esta parte no lo expliqué, ya. Porque era imposible la deidad pudiera aparecer sustancialmente en la tierra. El arianismo fue condenado en el concilio de Nicea en Asia Menor en el año 325, ¿no? Constantino mandó a hacer un concilio, ¿no? Un concilio económico universal, ¿no? Y para ya sostener las bases doctrinales de la cristología, ¿no? Y ahí condenó, dijo, no, este es herejía, dijo, ya. Entonces, en este concilio quedó definido que la naturaleza divina de Cristo es igual a la misma naturaleza de Dios, el Padre. Se juntaron líderes obispos, ¿no? Los líderes de distintas iglesias y se hizo un concilio. Y se quedó esto. Y ya se desbarató, se puede decir, la herejía del arianismo, ¿no? Ya varios líderes, hombres llenos del Espíritu Santo también comenzaron a hablar y defender las dos naturalezas de Cristo. Y además que Cristo es específicamente que Cristo y Dios es igual de la misma naturaleza, ¿ya? Es su naturaleza divina de Cristo. Afirmaba su naturaleza humana, pero negaba su divina, ¿ya? Esto ya lo hablamos del arianismo. Ya, ahora vamos a ver del apolinarismo, ¿ya? El sistema que tuvo apolinar, hijo, obispo de la odisea, trató de explicar la relación que hay entre las dos naturalezas de Cristo. Apoyándose la tricotomía de los griegos, afirmó que el logos divino tomó el lugar del espíritu de la persona humana de Jesús. En consecuencia, Cristo no tenía un espíritu humano porque en una persona no puede existir dos voluntades. Bueno, de estos movimientos que apareces, es terrible, ¿no? Pero ellos no entendían. Siempre ellos que jalaron su filosofía, ¿no? Sus conocimientos. Claro, la tricotomía, ¿no? Nosotros también creemos que somos de la tricotomía, ¿no? Como dice la palabra, santificados por completo. Espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Pero también la tricotomía venía también de los griegos, ¿no? De esta enseñanza que el hombre es tripartito. O la tricotomía. Pero el que hace, le adiciona, ¿no? No, el logos, el espíritu, ya le puso el logos, el alma y cuerpo. Entonces, negaba el espíritu humano. Ya, negaba. No puede existir dos voluntades, tampoco decía. Cristo no tenía un espíritu humano porque una persona no puede existir dos voluntades. Ya, entonces, eso era su doctrina, ¿no? Por eso es que le puse este dibujo. Que, claro, eso es de manera explicativa, ¿no? De manera explicativa, ¿qué decía? Este es espíritu, ya. Del hombre es espíritu, ¿no? De él es logos, decía. Entonces, logos, no hay. Entonces, alma, cuerpo. Trataban, tratan ellos de acuerdo a su conocimiento humano, ¿no? Miren, hermanos, ¿por qué había todo esto? ¿Por qué no se pusieron a ayunar, a orar, a llenarse del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo guiará, ¿qué? A toda verdad. Pero ellos, ¿qué utilizaron? Su filosofía, sus doctrinas, que ya ellos tenían, sus maneras de pensar, ¿no? Y comenzaron ya a divagar uno, otro, otro, otro. Pero, si estaba claro en las Escrituras, ¿por qué no estudiaron? ¿Por qué no pidieron al Espíritu Santo que los guíe, no? Pero ellos, a su manera, se puede decir, filosófica, ¿no? Porque abundaba la filosofía en aquel entonces. Y diferentes posiciones, posturas filosóficas, ¿no? Como los estoicos, los epicúreos, ¿no? Que tenían ellos dos escuelas grandes, filosóficas. Y que, en distintas partes, ya, se puede decir, ya tenían esos conceptos. Pero ellos ya lo juntaron uno con otro, otro con otro. Comenzieron a hacer una mezcla, ¿ya? De la naturaleza de, especialmente de Cristo estoy hablando, hermanos. O sea, tienen más doctrinas que no lo voy a tocar porque el tema es Cristología. Usted ya lo puede investigar estudiando, ¿no? De repente un poco más, quiere profundizar un poco más. Sí, hay bastante material. Los apolinaristas afirmaban su divinidad, pero negaba su naturaleza humana, ¿ya? Entonces, ¿qué decían ellos? No, Dios es divino. Humano, no, porque ya hubo una intervención. Defender con vehemencia a la Deidad de Cristo lo llevó a sacrificar la completa humanidad del Salvador. Esta herejía fue condenada en el concilio de Constantinopla en el año 381. Y así, hermanos, había bastantes, como les vuelvo a repetir. No solo, hay cantidad. Cuando usted lo estudia, ya, historia de la iglesia, usted va a encontrar cantidades de pensamientos filosóficos cristianizados, ¿no? No, tratando de, se puede decir, de explicar algo que ya estaba ya escrito en la palabra, ¿no? Sino que ellos ya querían dar su punto de vista. Y ellos negaban muchas veces. No, esto no, esto está mal, así no. Así no es Pablo, decían. No, así no es Juan. No, yo pienso así. Ya salían como escuelas y concilios, ¿no? Porque ellos tenían concilios, hermanos. O sea, tenían templos y enseñaban esta doctrina. Por eso es que, gracias a Dios, se hizo los concilios, ¿no? Las, mejor dicho, concilios econémicos, para ya dar una, un sustento, ¿no? Un sustento, una doctrina ya en el cual todas las demás iglesias se basen, ¿no? También se basen. Esos son los primeros problemas que hubo en los primeros, segundos, tres, hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy siguen habiendo, ¿no? Cada uno piensa de su manera, todo eso, ¿no? Y es muy importante, por eso, estudiar a profundidad la palabra de Dios, ¿no? Para no llevarse por uno u otro tipos de pensamientos. Ya, en conclusión, en el concilio de Constantinopla ya se quitó esta herejía, ¿no? En el año 381. Dijo, no, si continúas ya te sacamos todo esto. Te reivindicas. Algunos decían, no, y eran perseguidos, ¿no? Por la iglesia. Ahora vamos a ver el otro punto. Herejías que afectan la unión personal de dos naturalezas. Ya las dos. Aquí ya, como les dije, ¿no? Las dos naturalezas estaban ya, pues, ya no juntas, sino a veces separadas, ya dice. Ser hermano, prácticamente, cuando decimos eso, es uno era otro y el otro era otro, ¿no? Uno, como les dije, ¿no? Él, como el otro movimiento, decía, no, Cristo es otro, no, Jesús es otro, no, naturaleza es otro, naturaleza divina es otro. Entonces, vamos a ver estos movimientos. ¿Dónde será el obispo de Constantinopla por el año 424? Fue discípulo de Teodoro de Mapsuesto en el año 350, 428, fiel a enseñanzas de su maestro. No quiso reconocer a María como madre de Dios, ¿no? Claro, ahí también vemos que se sientan las bases de la perfecta, se puede decir, ¿cómo se llama? María como corredentora, María como la madre de Dios, cosas también que la Iglesia Católica metió dentro de sus doctrinas, ¿no? También de ellos mismos, como nosotros, como cristianos, también dentro de su doctrina herética. ¿Y qué hace este obispo? Dice, no, no, no es la madre de Dios. Claro, nosotros también que creemos que no es la madre de Dios, ¿no? Reconocía que ella fue la madre de Jesús, pero negó que María fuera madre del Creador. Ya, hasta ahí estamos, se puede decir, este, algo que concordamos, ¿no? Porque la madre de Dios, es decir que Dios tiene una madre, ¿no? Cuando lo ponen ahí, o la reina del cielo, ¿no? Ya en ese punto. Esto lo llevó a afirmar, pero ahí se desvía también, dice, esto lo llevó a afirmar que en la naturaleza del Salvador había dos personas distintas. Una, el eterno Hijo de Dios, y la otra, Jesús el humano. En otras palabras, Jesús era Dios y era hombre, relacionados moralmente el uno con el otro. Pero no unidos en una vida encarnada. ¿Por qué? Igualmente la anterior doctrina, hermanos. El cuerpo no se puede unir en la naturaleza humana con la naturaleza divina. Entonces, es como decir, tenía una persona era el otro y la otra era persona era el otro. O sea, en un momento era divino y en la otra era humano. Pero no estaban juntos. Eran dos, como dos personalidades, ¿no? Que alguno dice así. No era un común. A ver, hermanos, algo así como, suponiendo, ¿no? Como un, algo así como una persona ya que una cosa es con otros y otra cosa es con otros, ¿no? Dos personalidades. Pero aquí estamos hablando ya de dos naturalezas, pero nunca unidas. Nunca unidas, decían ellos. O sea, por eso es que en el dibujo lo he expuesto así. Que las dos naturalezas están no unidas, sino separadas, ¿no? Acá es uno y este es otro. No están unidas. ¿Por qué? Porque no se puede unirse lo pecaminoso con lo divino. Entonces eran dos personas, decían. ¿Y por qué, hermanos? Por las doctrinas anteriores que ya hemos estado escuchando, ¿no? Que la carne pecaminosa, carne de hueso y carne, no se puede unir a la divina. Pero vemos que sí, Dios lo hizo, ¿no? Dios lo hizo así, mediante el poder de su Espíritu Santo, ¿no? Pero Jesucristo no es que era pecador, ¿no? El santo, dice, ahí dice claro, que hemos leído en, bendito Dios, en Lucas habla, ¿no? Bueno, y ahora vemos... Sí, dígame, hermana. Entonces el neitorianismo niega rotundamente lo que es la unión hipostática de Jesús. Exactamente, exactamente. Niega totalmente. O sea, y esto que ya se había dado en el concilio de Calcedonia, pero bueno, ellos negaron, negaron totalmente. O sea, hermano, esas eran sus posiciones, sus puntos de vista. ¿Por cuál es el defecto acá? No dejarse guiarse por el Espíritu Santo. Hay momentos que te dedicas a estudiar, 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 hermano, y no oras, no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Y esto también les ha pasado a muchos seminaristas, ¿ah? Hasta el día de hoy. Porque cuando estudias en seminarios e institutos, tienes que estudiar, darle duro, ¿no? Darle duro con el estudio. Y dentro de ellos vas a entrar a filosofías. Pero si no, por ejemplo, esto le pasó a un pastor, ¿no? A un siervo, ¿no? El siervo había estudiado tanto y que un momento, él mismo me cuenta, me dice, pastor, un momento, yo no creía que Jesús hacía milagros. Y yo lo predicaba todo y posiblemente haya hecho milagros. Y ya su esposa, dice, le llama la atención, mi amor, ¿qué pasa? Le dice, ¿qué te está pasando? Le dice, no, pero el autor dice así, el otro así, así. Ya, métete, hay una oración, ya, hay una oración. Realmente se llenó de Dios, del Espíritu Santo, ahí recién. Porque estudiar, hermana, si tú te pones a estudiar, estudiar en, o sea, cada posiciones filosóficas y todo eso, siempre te va a influenciar. Por eso es bueno el ayuno, la oración y la guianza primordialmente del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Es muy importante, hermano. Y ellos, si ves, no se han dejado guiar. Porque hemos estudiado ya Cristología. Y usted ha estado en varios cursos de Cristología, hermano Marielba. Y es claro, y la Biblia enseña claramente la unión hipostática. Es claro, la palabra de Dios. Pero ellos no querían dejar los antiguos filosofías y movimientos. Y pensaban así. Y ellos lo hacían abierta. No, este es así. Y tenía que haber concilios que denunciasen esta herencia. No solamente era ellos, eran varios, hermano. Cuando usted lo estudia, lo estoy poniendo como, decir, los más resaltantes. Hay otras menores también. Seguimos. Insistía que Cristo no era una persona con doble naturaleza. Sino con dos personalidades. Hermanos, y ahora lo adecuamos a este tiempo. ¿Qué diríamos? Jesús está medio, medio loco, diría alguno, ¿no? Bipolar. O bipolar, exactamente, esa palabra, ¿no? Bipolar. Un momento es divino, en otro momento es humano. Un momento es divino. Otro, o sea, otro Jesús es humano y otro Jesús es divino, ¿no? Pero no unidos. Ellos querían resaltar ese punto. O sea, no había, como dice usted, unión hipostática. No unidos. Por tanto, Jesús se le podía adorar, no porque sea Dios, mira, eh, su doctrina. Sino por la deidad que habitaba en él. Entonces, señor, te voy a adorar, no a ti, sino al divino que está en ti, a la otra persona. Ah, ya. Indudablemente, esta doctrina rompe la unidad de la persona de Cristo. El nestorianismo fue condenado también en el concilio de Éfeso y en el concilio de Calcedonia, ¿no? Donde que se da, ya se centra las bases doctrinales. Mira cuántos siglos pasó, hermana, para formar ya lo que tenemos ahora, ¿no? Como quien dice, para nosotros ya es fácil, ya, ¿no? Ya tenemos teología sistemática, sí, este es así, la doctrina de Dios es así, la doctrina de Espíritu Santo es así, cristología, sí. Entonces, ya lo tenemos, como quien dice, ya elaborado, todo listo, ya, ¿por qué? Pero sí hubo problemas para la conformación de nuestra doctrina, ya. ¿Por qué les digo nuestra doctrina? Porque nosotros también adoptamos esa doctrina, porque esa doctrina es verdadera. Hay cosas, doctrinas de la iglesia católica romana, estoy hablando de la romana, que no compartimos, ¿no? Por ejemplo, la adoración a María, ¿no? Que es corredentora, que es la perpetua virginidad de María. Eso nosotros no aceptamos, ¿no? Ni adoración a los santos, esas cosas tampoco, ¿no? Por eso es que se apartó, ¿no? Las reformas Martín Lutero, que también tenía traído también así, ¿no? Y hasta el día de hoy se formó ya nuestras fundamentos doctrinales, ya sea pentecostales o, este, hay bautistas, metodistas y así, ¿no? Pero ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Dice, esta doctrina rompe la unidad personal de Cristo. El nestorianismo fue condenado, ya, esto ya terminamos. Entendieron esa parte. Vamos a continuar. Solamente estoy hablando de la persona de Cristo, hermanos, ya. También hubo más doctrinas. Es que el punto se puede decir es Jesús. El punto, se puede decir, de su doctrina, de la doctrina nuestra, y de ellos también fue, el punto fue Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Por no dejarse guiar por el Espíritu Santo, ¿no? La guianza del, por eso es, por eso el Señor Jesús dijo, no, es necesario el poder, la guianza del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver el monofisismo. ¡Guau! Eso, ¿no? El monofisismo enseña que Cristo tiene una sola naturaleza. Mono es uno, ¿no? Esta herejía tiene sus raíces en la doctrina de Eutiques. Son obispos, hermanos, obispos o pastores, ¿no? O reverendos, o como le llamen ustedes, ¿no? Líderes religiosos, ¿no? Que eran líderes de iglesias, ¿no? Y a veces no solo una, sino de varios sectores, ¿no? Superior a un monasterio. En su lucha contra el Nestorio, afirmó que la naturaleza humana de Jesús fue dominada y absorbida por la divina. Mira, ya este es otro pensamiento, ya. Ya, le metió, ¿cuál? La absorción. ¿Qué lo absorbió? La divina. ¿A cuál? A la humana. Y el humano, ¿qué era? Ya no era humano, sino que era solamente divino Jesús. Fue absorbido. ¿Y por qué es la falencia de todo esto, hermano? Justamente por no, se puede decir, dar sentido del Antiguo Testamento, como les hemos estado enseñando, ¿no? ¿Cuán importante es aprender Cristología desde el Antiguo Testamento? ¿Para qué? Ya te da una parte de la cual el Nuevo Testamento se va a entenderse. Por eso Dios escogió, me imagínese, hermano, a hermanos, ¿no? Todos los que están oyendo, al hermano Pablo, ¿no? Al apóstol Pablo, ¿no? A este hombre erudito. Y Dios le dio esa capacidad a todo ello, el Espíritu Santo, para que le diese a entender. Aún el apóstol Pedro mismo dijo, ¿no? Que aún otros inductos, dice, tuercen las Escrituras, dice. Y era muy importante que, imagínense, la mayor parte del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo preservó los escritos del apóstol Pablo, ¿no? Porque se dejó llegar, guiar totalmente por el Espíritu Santo. Pero vemos acá. Lo que vemos aquí, ahora ya que dice la absorción. O sea, lo divino absorbió todo a lo humano. Entonces, Jesús para mantener la unicidad. No, la unicidad. Ya, pero con otro punto de vista filosófico, ya. Cierto sector afirmaba las dos naturalezas de Cristo se habían mezclado, ya. Formando una tercera naturaleza muy diferente a las anteriores. Estas dos variantes del monofisismo fueron condenados en el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Por eso era muy importante también los concilios, ya. Otro grupo que afirmaba, ya no era absorción, sino cuál, mezcla ya. Era ya como decir, es como hacer una torta, algo químico ya, ¿no? Lo mezclas agua con azúcar. ¿Qué te da? Limonada. Algo así. Estoy más o menos tratando de enseñar, más o menos dar esa idea. Ya era otra tercera persona ya. Ya no era humana divina, sino ya que era otro. Entonces, de una idea se pasaban a otra ya. Los seguidores también, ¿no? Moría el obispo y ya sus seguidores. Entonces, no, esto no era así. Este era así, dice. Entonces, ya apareció como otro tercero ya. Ya no era humano divino, sino ya la mezcla era tercera. Diferente a las dos ya. Entonces, ¿pero qué hacen los concilios? Condenan eso. No es así. Este es así. Ya, y salen los... Ahorita vamos a ver. De ahí salen las declaraciones de fe, ¿y hermanos? ¿Cuáles son las declaraciones de fe? Es como hemos leído Juan, ¿no? Creemos en el único Dios y verdadero. Creemos en Jesucristo. Creemos en esto. Creemos, creemos. Y entonces ya dentro se puede decir, se dicta los dictámenes conciliares, se dicta los credos y hermanos, ¿ya? Es muy importante. Entonces, tener ya el credo. Entonces, cada uno ya se preguntaba si era hereje o no era hereje. ¿Crees en Jesucristo? Sí, creo. ¿Crees que es el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Crees que es Dios? Sí, creo. ¿Crees que tiene las dos naturalezas? Sí, creo. ¿Crees que murió, resucitó, entró a las profundidades? En el credo, ¿no? Está eso. Creo en un único Dios, ¿no? Creo que es nacido de María, creo que descendió a las partes más bajas de la tierra, creo que resucitó. Ahí, de ahí, ¿de dónde es lo que nace todo eso? En los concilios nacen los credos. ¿Para qué? Para tener unicidad doctrinal, como se dice. Ya, vamos a leer. Dice, la definición, declaración del concilio de fe, ¿no? De Calcedonia. Aquí es donde ya se centra las bases cristológicas, ya. De tantas herejías. Hay más, hermanos, ya. Si ustedes investigan, hay mucho más. Hay muchos más movimientos heréticos, le llaman, ¿no? Hay más todavía. Con el fin de establecer una fórmula de fe cristológica que condensa la doctrina ortodoxa acerca de la persona de Jesucristo, huyendo a la vez del nestorianismo y del monofisismo, fue convocado en Calcedonia, en el año 451, un concilio general. En este concilio se formuló la doctrina de las dos naturalezas en una persona. Se reconoce en Cristo su perfecta humanidad y su perfecta divinidad. Aquí en este concilio, hermanos, ya se centra las bases de la unión hipostática. De ahí se habla ya ese tema, ¿no? La fórmula de Calcedonia es aceptada por todas las denominaciones cristianas. Y dice así, el acuerdo que se llega, ¿no? Siendo, pues, a los santos padres, todos a una voz, enseñamos y confesamos un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad. Las dos, las dos unidas en quién? En Jesucristo. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo. Consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Hecho en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Engendrado por el Padre antes de todos los siglos en cuanto a la Deidad. Y en esto, últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen, Virgen María, ¿no? Ahí está, mal escrito, Madre de Dios. Y a esta parte sí, no concordamos, ¿no? Pero bueno, así han puesto, lo estoy poniendo nomás. En cuanto a la humanidad, ¿no? En cuanto a su humanidad. ¿Esto qué es lo que se hace? En el, esta es la declaración ya, que se hace ya, la declaración de fe. El concilio de Calcedonia habla expuesto con claridad la realidad e integridad de dos naturalezas de Cristo. Pero después de haber ido, ha habido esa declaración de Calcedonia, hermanos, aparece otro movimiento, monotelismo también. A ver, ¿qué dice? La unión de ambas es la única persona del Hijo de Dios. Por una mala inteligencia del concepto de persona, surgió, tras el concilio de Calcedonia, la opinión que Cristo había una sola voluntad decisoria y una sola energía o agencia principal, divinas, de la que la naturaleza humana era un simple instrumento de ejecución. O sea que el humano nada más era como ya un títere de lo divino. Por eso es que se le llamó a esta herejía monotelismo de monos, único tel es voluntad, y monenergismo de monos y energía, fuerza operativa. Sergio Patriarca de Constantinopla. Ya otro concilio más se hizo para desbaratar también el monotelismo. ¿Qué decía el monotelismo? El monotelismo ponía en peligro la declaración de Calcedonia, puesto que afectaba la integridad de la naturaleza humana de Cristo. Como les dije, el divino que hacía al humano nada más algo así como parecido a la absorción, como hemos escuchado, pero era solamente el divino y el humano como que no sentía algo así. De manera que no haber dispuesto una voluntad libre, enteramente como la nuestra, no había sido perfecta. Por esta herejía fue condenado el tercer concilio de Calcedonia. Por eso es que se da varios concilios, hermanos. Es como decir, en un concilio ya se asienta a las bases. ¿Quedaron acuerdos? Sí. Pero ya sale otra enseñanza ya también. ¿Y qué se hace? Otro concilio más. Y finaliza en el... Mira, ¿desde qué año, hermanos? 681 este concilio agregó al concilio de Calcedonia lo siguiente. Ya. Se adiciona más credo, ¿no? De acuerdo a la enseñanza de los santos padres, que en Cristo hay dos voluntades naturales y modos naturales de obrar. Sin división, sin cambio, sin separación, sin mezcla. Ya, hasta ya, varias doctrinas más está, se puede decir, está dándole de baja, como se dice, ¿no? Y que esas dos voluntades naturales no pueden oponerse mutuamente. No han afirmado, dice, como han afirmado los impíos herejes, dice, sino que la voluntad humana sigue, obedece y no resiste ni se opone. Y más bien sometida a su omnipotente y divina voluntad. Entonces, ¿qué acuerdo se llega ya después de un concilio? Aparece otra herejía, otro concilio, aparece otra... Entonces, ¿a qué se llega ya? Y aún en nuestros tiempos ya, ¿no? Nosotros ya como, se puede decir, siglo XX, XXI, ¿no? Ya tenemos ya varias bases doctrinales, ¿no? De fe. De fe, estoy hablando de fe que se llega a una sola, ¿no? En consenso. Siempre es bueno, hermanos, los concilios, ¿ya? O sea, qué lindo fuese que, imagínese, ¿no? Todas las organizaciones se reúnan y digan, ¿no? Ya, hermano, ¿cómo es esto? Todo se llega a un acuerdo. Es así, así, ¿no? Pero, sigamos. En la doctrina común de los reformadores, ya de los reformadores, estamos hablando desde Martín Lutero en adelante. Claro que más antes también hubo reformadores, ¿no? Se acepta la declaración de fe de Calcedonia como ejemplo. En la confesión de Westminster, ¿no? Y el catecismo de Heidelberg de la Iglesia Angelicana, dice y declaramos. De tal manera que las dos naturalezas, divina y humana, quedaron inseparablemente unidas, íntegras y perfectas en la unidad de la persona, por lo que hay un solo Cristo, un verdadero Dios y un verdadero hombre. De modo que las dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, la divina y la humana quedaron inseparablemente unidas en una persona, sin cambio, ni composición, ni confusión, la cual persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y como todo en un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Que el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdaderamente eterno, Dios tomó verdadera naturaleza humana de la carne y sangre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para ser con todo verdadero descendiente de David, semejante a sus hermanos en todo, excepto el pecado. Entonces, se llega a esta declaración, claro, esto ya es inclusive para nosotros, esto es para nosotros, hasta el día de hoy. ¿En qué se declara? Ya se hacen las declaraciones de fe, o los credos, pues hermano. Credo, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Que murió, fue condenado por Poncio Pilato, descendió a las partes más bajas de la tierra y resucitó al tercer día. Entonces, y juzgará a los vivos y muertos. Es una declaración del credo, que está conforme a la Biblia, sí, entonces, eso. Ahora, herejías modernistas, de estos tiempos, el siglo XIX, siglo XX, surgió ataque frontal a la fe de Calcedonia, con la excusa de que la doctrina de las dos naturalezas en una sola persona, y esta divina, es irreal, inimaginable e insostenible, a la luz de la reflexión genuinamente religiosa. Esto ha producido corrientes de pensamientos teológicos liberales, como el racionalismo, el modernismo, el existencialismo, y otras herejías modernistas, o que se estudian como el postmodernista, bueno, modernista, y actualmente postmodernista. Esto ya comienza a surgir, especialmente de Cristo, ya cuando el hombre ya comienza a estudiar, comienza ya el hombre a ser guiados por movimientos, por ejemplo, del existencialismo, Dios ha muerto, pensamientos así de filósofos, ateos, todos ellos, comienzan ya a decir, no, este está mal, ¿cómo que Dios, Jesucristo? No, Jesucristo era un hombre y punto, dicen ellos, ¿no? Que tenía un conocimiento, y algunos ya comienzan a demigrar al Señor, ¿no? No, este fue, y algunos, depende de los movimientos, dicen, no, él se fue a estudiar con los griegos, regresó, otros dicen, no, se fue a la India, y regresó, y enseñó, hizo un movimiento, ya comienzan, cada uno de ellos, hermanos, a manera de resumen, nada más le hemos puesto, porque esta es de manera amplia, el racionalismo ya comienza a razonar, y dice, oye, tú eres hombre, Jesucristo es hombre, ¿cómo crees que va a ser divino? Si es nacido de María, ¿no? María José, y algunos ya, este, no, otros hablan hasta mal, ¿no? No, el que tuvo hijo fue con, con un soldado romano, Jesús, y así, comienzan ya, a, a hablar cada uno de ellos, ¿no? Y al tal punto que lo demigran al Señor, ahora último, ya vemos, ahora en el postmodernismo, ¿no? En el postmodernismo, por ejemplo, ven, ven a Jesucristo que era, como es liberal, ah, no, Jesucristo era un homosexual, por ejemplo, la teología LGTBI, ¿no? De, tanto de, esto viene desde, de Holanda, ¿no? Enseña que Jesús era homosexual, dice, que Jesús y Juan eran, eran, este, hombres y tuvieron deseos carnales, ¿no? Y así, o sea, hay cantidad, hermano, o sea, hay cantidad ya, si usted lo lee, ya se va, va a entender su contaminación, ¿no? Cómo ha llegado a ese, a tal punto, ¿no? De cada uno de ellos estoy hablando, teologías liberales, racionalistas, modernistas, el existencialismo, ¿no? Ya que es, eh, de gozar y satisfacerse, bueno, de que tú estés bien y punto, ¿no? Con tal de que estés bien, te satisfaz, estás bien, y otras, como dice, herejías modernistas, que vamos a ver, ¿no? Especialmente ahora que está de moda, el movimiento LGTBI, ¿no? Con la ideología de género. Ahora, en estos tiempos, estamos hablando ya en el postmodernismo, ya, este es el modernismo, ahora estamos en el postmodernismo, ya, que van a ver, ya, esas ya son burlas cada vez más peores y nocivas, ¿no? Es que ya estamos viviendo los últimos tiempos también, ya, para ser arrebatado de la iglesia. Bueno, hasta aquí, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, si este video fue de bendición para su vida, dale like y suscríbete, activa la campanita de notificaciones, que Dios bendiga sus vidas, conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!